Pero vamos entonces a salir normal, con gente normal, sin lluvia, quita de en medio, por Dios. Y no ha aparecido nadie en la niebla, eso también es verdad. Suele aparecer alguien ahí, uuuh, matar gente es divertido. Y me gusta bastante, así en general, como hobby. ¡Marí está! Y Marí subía de nivel. ¡Rise! ¿Rise subes? Ha dicho una frase nueva. ¡Oh! Vamos a tener nuestro... Vamos a hacer el examen pronto. Hicimos una promesa de que las tres lo pasaríamos juntas. Ah, claro, Kanji no puede, es cierto, no me salían las cuentas. Pero a este ritmo tendremos que pasarnos toda la noche antes del examen. El examen del carnet de moto es ridículo, literalmente lo sacas en un... No lo estudiamos en un día. Yosuke y el prota. Y en la vida real es de Risa. Pero hablando de Risa, Rise sube de nivel también. Así que Marí, Rise y veamos quién más. Esperar, cosas importantes han acontecido. Siempre estás aquí, ¿verdad? Sí. Tú siempre estás haciendo recados, ¿verdad? Eres muy responsable. No es nada en realidad. ¿En serio? Ouch. Ouch. ¿Qué has estado haciendo aquí todo este tiempo? Suena como si estuvieras hablando contigo misma. Estoy... Estoy... Joder. Estoy... Rompiendo... Estoy afilando, básicamente. Estoy desgastando esta piedra hasta que se vuelva arena. ¿Por qué? ¿Por qué lo he decidido? El mundo podría utilizar algo más de arena fresca. Fabuloso. Estúpidos. Ah, mea. Kanji también quiere subir de nivel, me parece. Sí, quería seguro. Y estas siguen con su rollo. Yo voy a lo mío. Cazar bichos y esta vez tengo que intentar adelantarme a los bichos. Venga. Hablar con el pescador enseguida. ¡Casi! ¡Casi! El ruido de los bichos te da un poco de pista cuando tienes que darle. Intento adelantarme. Esta vez por lo menos me ha adelantado sin cagarla del todo, pero ningún bicho nuevo. Estúpido, Akihiko se va a quedar sin comer. Hoy es... Sábado. Se puede cuidar de los chiquillos. Cuidar chiquillos es una opción. Buena o no, lo dejo a... Según cada uno lo que quiera creer. Pero entonces, son viernes y sábados. Sábados también. Y lunes. Yosuke quiere quedar. Que últimamente no quería. Así que se vuelven a abrir las opciones otra vez. Pero antes, Akihiko es el pez. Bueno, anguila. ¡Viejo! Tengo peces. ¡Oh, eres tú! ¿Cómo va la pesca? ¡Va cojonuda! Abuelo, me cago en tu padre. Abuelo. Está chocho. Que... No me vas a hablar del... Del... Del pez ese de... Taka y completar la misión del estúpido zorro. Abuelo. Nos hemos quedado, chochos. No me da la misión. No lo entiendo. Tengo que ir a mirar luego en alguna guía o algo. Si es que hay algún requisito que me he perdido. Pero toma una trucha, gato. Ahí se te atragante. No entiendo. No entiendo qué me falta para hacer esa misión. Tal vez sea una fecha del calendario. Hay que hacerlo en cierta fecha. O juraría que se puede hacer antes de agosto. Seguro, seguro. Creo que lo hice en julio. Por lo menos el primer guardián. O he tenido mala suerte y simplemente no me ha salido. Pero tengo que consultarlo porque me voy a quedar con la duda. Y me va... A salir alguna úlcera. Y tampoco quiero. ¿Para qué he vuelto aquí? Podemos cuidar, chiquillos. Podemos quedar con Yosuke. Marí o Rise. Y si hay más cosas que hacer, no quiero saberlo. Hola, tío random. Hablaré contigo solo porque sí. ¿Vas a ir al festival de verano? Vaya que sí. Pensaba que los locales irían. Es más o menos rural o... Y bueno. Y las chicas irán en yukata. Estoy seguro que veré a algunas jóvenes en ropas tradicionales. Lo cual sigue pareciéndome... No sé por qué se considera atractivo lo de la yukata. Porque ni fu ni fa. Pero ok. Marí, Marí, Marí y Yosuke. Fantástico, Marí. No, estás aquí. Me vas a llevar a alguna parte. Lo que tú quieras. Sí, está bien. ¿Puedo ver un colegio? Tú vas a uno, ¿verdad? Quiero ver cómo es. Decides llevar a María a clase. En verano. Vale. Decides llevar a María al colegio contigo. Tú vas al colegio todos los días, ¿verdad? ¿No te cansas de ello? Es divertido. Es básicamente mi deber. A veces me lo salto. A veces me lo salto. Mentira. A hoy, como se llame, te lo lleva... O sea... Evijara. Ay o... Ey... Creo que es ahí. Ay, Evijara te lo lleva diciendo un mes. Y no te lo saltas nunca. Es tirado. No consigo que se lo salte. Es divertido. Es básicamente mi deber. O a veces me la salto. Lo cual es... Mentira. Es literalmente mentira. No he podido. Lo he intentado, pero no he podido. Es básicamente mi deber. Oh, o sea que tienes negocios ahí. Entonces... Por lo menos tienes algo que hacer. Estar en esa habitación es tan aburrido. Siento que... Me fuera a caer muerta. Oh, eso suena como una buena idea. ¿Eso sorprenderá a la nariz? Pues María parece que está planeando algo. ¿Qué está pasando? Ey, partner, ¿qué estás haciendo? Esto se puede hacer antes. Porque si el instituto está abierto, estas escenas son dentro del instituto. Ey, partner, ¿qué estás haciendo? Oh, ey, Mari-chan. Ha pasado algún tiempo, ¿verdad? He oído que... Has estado con Chie y Yukiko. Así que te están enseñando los alrededores, ¿eh? ¿Qué estáis haciendo? ¿Vais de paseo? Estoy enseñándole el instituto. Desde la verja, porque está cerrado. Pero bueno. O ven con nosotros. Estoy enseñándole el colegio. Aquí puedes ver el árbol. Es la clase de matemáticas. Y la señal es la clase de arte. Puedes hacer pintadas y eso. O sea que es bueno. Estoy enseñándole la escuela. Sin estar en la escuela. O ven con nosotros. Estoy definitivamente enseñándole el instituto. ¿Lo estás? Le dice Sayosuke como Mari quiere ver la escuela, el instituto. Oh, ya lo entiendo. Mari-chan va a una escuela distinta después de todo. Un instituto distinto. ¿Qué podría ser especial sobre nuestro instituto? Creo que había alguna frase más si esto lo hacías de verdad en el instituto. No fuera. Oh, bueno. Está bien, me uniré a vosotros. Permitidme que os dé la bienvenida a Yasokami High. Estamos, seguimos, fuera. ¿Puedo ir adentro? Sin problema. Hay... Ah. Hay alguna especie de comité reuniéndose hoy. Así que... La verja debería estar abierta. A lo mejor... A lo mejor lo recordaba en orden incorrecto. Y sí que podemos entrar. Quiero decir, siempre... Podemos decirte... Siempre podemos decir que te estamos enseñando la escuela. ¿Fantances sí que entramos? Ok. Pues mejor. No recordaba la escena de fuera entonces. Yasokami High en el pasillo del segundo piso. Y aquí está nuestra clase. Bastante retro, ¿eh? Podría decir que es acogedora. Es tan grande. Ah, lo es. En realidad no. Bueno, hay bastante terreno... Libre aquí. Así que supongo que la escuela es bastante grande si cuentas... El... Las pistas y... Todo eso. ¿Qué hay de... ¿Dónde tú estás, Marichan? Es... ¿Estás apretado ya que es en la ciudad? ¿Yo? Es pequeño. Quiero decir, es una sola habitación. ¿Una habitación? ¿En serio? ¿Es alguna especie de... Clase avanzada o algo así? No lo sé. Es pequeña, es oscura y la nariz nunca dice nada. Nadie dice nada nunca. Es aburrido. La nariz. Ah, así es como llamáis al profesor. Un profesor que no habla. ¿Eso no es... Negligencia en el trabajo? ¿Qué? 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 Nadie consigue unir dos y dos y decir... Y pensar que es que aquí hay algo que no es normal. Y aparte... ¿Por qué el protagonista no es? No, no, es que esta es una tía mágica. Que vive en una habitación de fantasía. En la que solamente yo puedo entrar para fusionar a las personas. Las cuales habéis visto que cambio de vez en cuando. Y no sabéis cómo. Y de la cual tampoco os he dicho nada y no podéis entrar tampoco. ¿Por qué no podemos hablar de la habitación con estos? ¿Que no hablemos con la policía de los poderes mágicos? Vale. ¿Pero por qué no con mis compañeros? Ah, quiero ver más. Todavía hay más que ver, ¿verdad? Parece que Marie está muy interesada en tu escuela. Es tan extraña como la última vez. Aunque también... Todo el mundo que he llegado a conocer últimamente ha sido... Está... Básicamente en el lado raro. Así que me he acostumbrado. ¿Por qué no le decimos nada? ¿Por qué? ¿Por qué? En el tejado de Yasogami. Del instituto. Así que... Y aquí es donde quedamos. Hoy está nublado de la hostia y parece aterrador, pero... ¿Qué piensas? ¿No es un buen sitio? ¿Un sitio genial para pasar tu juventud? ¿Juventud? ¿Cómo alguien pasa la juventud? Dame... Ponme un ejemplo. ¿Un ejemplo? Hmm... Bueno, ya sabes... Crear amistades... Compartir tus preocupaciones... Confiar en... O contarle secretos... A los otros... Confiar en otros... Cosas así. ¿Es un poco incómodo tener que ponerlo en palabras? No lo entiendo. ¿Verde y rojo hacen eso también? ¿O verde y roja? Por supuesto. Por verde y roja se refiere a Chie y Yukiko. Aunque tampoco es difícil de... 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 Imaginarse. Por supuesto. O pasas tu juventud con todo el mundo. Y pescando. Sobre todo pescando. Y leyendo libros. Y haciendo maquetas. Y no hay nada que hacer en este pueblo. Hablando con un zorro... Que tiene un abat... O tiene un... Babero por algún motivo. Poderes mágicos. Entrar en mazmorras. Capturar asesinos. Eh... Investigar con la policía. Pues eso no hay nada que hacer. Y aún falta el festival de verano. Y más cosas. Y cazar bichos. Y montar en moto. Que eso es exclusivo del Golden. Así que no lo vamos a contar. Pero... Pues por supuesto. ¿Por qué? Necesitas... Pasar tu juventud. Gastar tu juventud. Invertirla. Tiene muchas interpretaciones. La palabra es pen. Pero bueno. No tienes nada mejor que hacer. Es... No. No hay nada que hacer en este pueblo. ¿Quieres que diga más? Bueno. Quiero decir. Es divertido. No... Estar en relaciones superficiales. Estar con gente que conocen a tu yo auténtico. Eh... Tu yo auténtico. Estar con gente... Que... Me ayuda... A... Que me ayuda a mantener... Eh... Mi vista en quien soy. Ya sabes. Para que pueda... Enfrentarme a mi mismo. Tío, esto es embarazoso. No puedo decir nada más. Lo siento. Enfrentarte a ti mismo. Una persona normal nunca jamás hubiera utilizado bajo ninguna circunstancia... Esa serie de palabras en ese orden. Y menos si supone que tiene 16 años. Pero bueno, ok. Enfrentarte a ti mismo. Déjalo estar. Pasemos nuestras juventudes. ¿O te estás preguntando por tu auténtico yo? Nunca jamás una persona de 16 años utilizó esas palabras en ese orden. Bajo ninguna circunstancia. Nunca. ¿Por qué? O sea, es que no sé. Pasan de hablar como gente de 16 años... A cosas raras porque sí... Sin... Aparente transición. Pero... ¿Te estás preguntando por tu auténtico yo o no recuerdos y todo eso? Sabemos que no tiene recuerdos, ¿verdad? Sabemos que no tiene recuerdos o lo espoileado. Eh. No, como ya dije antes, no hay verdad. Marie está... Pensativa. Inmersa en sus pensamientos. Dejemos esto... Que esto acabe aquí, por favor. Olvidar que he dicho nada. Sabemos que... Vale, menos mal. Así que... Eh... ¡Ya sé! ¿No has visto la biblioteca? ¿La librería? La biblioteca. Todavía, ¿verdad? No tenemos todo el día. Vamos. Enfrentarte tu auténtico yo. Que sí, que sí. Es... Es un nombre de una de las canciones de batalla, me parece. Eh. Parece que Marie se está preguntando sobre el significado de lo que Marie... De lo que Josuke dijo. ¿Sientes que entiendes a Marie un poco mejor? Yo creo que se me ha olvidado la tabla del 7, pero... Eh... 4 de Marie. Fantástico. Y a partir de aquí ya... Podemos continuar de forma normal con Marie. Lo que pasa es que me vendría bien una persona de su arcana. Pero bueno. Después de enseñarle la escuela a Marie con Josuke, volviste a la habitación. La devolviste a la habitación, terciopelo. Esta pa' que no salga. Ey, historia. Y ahora a ver si apareces en Yunez de vez en cuando. De verdad, Dachi. Te he estado buscando cuando no tenía nadie más que en qué quedar. Wow. Menudo... Despliegue. Nunca había visto tantas piezas de... Atún grasiento. Una variedad de sushi. Si vas a tener una celebración, no puedes hacerlo a medias. No como nosotros, con 4 tortillas incomibles, encima de arroz incomible. El mío solo estaba salado, pero da igual. ¿Celebración? Ah, es sobre esto. Mira. No me importaba quién fuera. Estaba cabreado. Quería ser famoso. El sospechoso... Se le oía a menudo diciendo estas cosas. El joven sospechoso había confesado ser el culpable... De... Detrás de los asesinatos... De los casos recientes. Pero... No ha mostrado arrepentimiento hasta ahora. Debido a varias inconsistencias en la... Deposición del chico. La explicación que ha dicho. Algunos... Han pedido alguna... Un examen mental... Que se lleve a cabo un examen mental. Debería leer la frase entera. Hasta entonces la policía continuará su investigación a la luz para intentar desvelar... Para intentar... Sí, desvelar alguna de los misterios de los anteriores incidentes. Fue bastante duro en realidad hacer un caso de todo esto. Todo lo que teníamos fuera la confesión del sospechoso... Y algo de... Evidencias de pruebas circunstanciales. Pero el laboratorio encontró las... Huellas del... Perpetrante, del asesino... En las ropas de las víctimas. Así que hicimos que... Siguiera adelante después de todo. Tío... No es... El CSI... Los investigadores de la escena del crimen... Algo guay... Quien hubiera pensado que podrías conseguir... Huellas... Viables... Desde... Ropa de tejido. No hay más cosas... Aterradoras... De las que preocuparse ya. Ahora estás a salvo. Ajá. Tío... Ese... Ese tío estaba... Retorcido. Como que estaba un... Ese estudiante de instituto... Cometiendo... Múltiples asesinatos... Y dejando los cuerpos así... Estaba... Más allá del límite. Se había... Se le había ido. Menos mal que lo hemos capturado. Ahora puedo dejar de ver sospechosos... En cada sombra. Si así no todavía estuviera... Libre. Ya basta, Dachi. Si sigues... Largando... Eh... Se te va a secar el sushi. Ah, tienes razón. Lo siento. Venga, todo el mundo a comer. Bueno, ya que has preguntado... ¿Quién te ha preguntado? Ah, ya que insistes comer... Ok, yo no sé... Digo qué pregunta, qué. Ah, ¿no te gusta el sushi, Nanako-chan? Hay wasabi en él. Oh, es cierto. Olvide decirte... Olvide decirles que... Deja... Que quitaran el wasabi. Eh, toma, te lo quitaré por ti. ¿Cuál quieres? Ah, Halibut es... Pez globo... O me lo he inventado. Pero de... Un pez. Oh, excelente... Paladar, Nanako-chan. Y yo iré a por otro pez. Ya, ¿quién le importa? ¡Ey! Solo hay uno de esos. Demasiado tarde. El primero... Que llega, el primero que lo pilla. ¿Ha pasado un tiempo desde que la cena ha sido tan animada? Pues sí. Este mes ha sido un poco... No muy remarcable. En lo que cenas se refiere... Sí, no. ¿Halibut? Mirad, no. O es el pez este que es... Como casi circular. Se me ha olvidado el nombre. Pero sabéis que... ¿Qué le importa? Me sugo ha confesado su crimen después de dos semanas. O vas a ver. Y... Fue detenido. Te preguntas si los incidentes pararán ahora. El festival de verano. Que es de lo que hablamos en las tortillas. Cena de tortillas. Deliciosa cena de tortillas. Que ya me dirás como la fastidiamos eso también. Comenzará pronto. Y es lo que estábamos esperando, pero... Hoy es domingo. Chie es que Tanaka. Hola, soy yo, Chie. Me encontré con Yosuke en Yunes. Y era el día 20, que no me acordaba. Dijo que... Uy, esto es nuevo de Golden. Dijo que estaba en un aprieto porque no tenían suficientes empleados trabajando en Yunes. Probablemente va a llamarte y suplicarte que le rescates. Te dirá... Tienes que salvarme de todo este caos anime. Me siento un poco... Oh, mierda. Una semana. Ups, eso es malo. Me sentí lástima por él, así que voy a ayudarle esta semana. Tú también... Eh... Puedes hacerlo, anime. Chie ha colgado. Tal vez deberías ayudar en Yunes también. ¿Puedo guardar? ¿Te das cuenta de que no has comprado nada en el suelo de teletieno? Tal vez deberíamos verlo antes que el tiempo. O verlo antes de que llame. Pero... Hay un evento con Yosuke. Que dura toda la semana. Y nos teletransportan a... Y me pagan cuartos. Lo cual es bueno. Y creo que solamente es de Golden. No, perdón. Lo estoy confundiendo con otro. No es de Golden. Miento. Puede que sí. Pero da igual. Lo importante es que nos teletransportan hacia el festival de verano. Pero el festival de verano lo vamos a dejar para la semana que viene. Así que... Seguramente también... Trabajar en Yunes. Pero sí. Ayudar en Yunes. Porque... Ayudar en Yunes. Dinero. Pero antes, gastarnos el susodicho. Aquí está Tanaka a través de las ondas para ti. Hola a todos. Bienvenidos a nuestro show de increíbles comodidades de Tanaka. Como se quiera llamar ya. El portador de tus deseos. Estas son las increíbles comodidades de Tanaka. El show de teletienda que retransmitimos en vivo para ti. Te garantizamos que tu compra será satisfactoria a un precio justo de mercado. Ahora introduzcamos los productos disponibles durante tres días. Un bate de madera. Un bate de muy alta calidad. Oh Dios mío, no me puedo increíble. Su increíbleidad es un bate de madera. Y añadimos más pastillas de longevidad. 14.000 yenes. Un bate de madera. Y... Otras cosas puede o puede que no relacionadas con bates también. Y añadiremos otro increíble producto a la venta hoy. Arroz Segaki. La comida definitiva no me acuerdo que hace. Añadiremos cuatro aguas purificadoras. Por solo 8.800 yenes. No me acuerdo que hace el arroz. Pero que le den. ¿Qué quieres comprar hoy? Solamente puedes comprar uno de los productos. Tiene 54.000 yenes. Me van a pagar. Creo que la arroz Segaki. O bien me cura estados alterados. O bien me cura vida. Así que a lo mejor el bate de béisbol es una mamarrachada auténtica. O a lo mejor es bueno. Es que no me acuerdo. Es un bate de béisbol. A lo mejor no es lo me... Eh, bate de béisbol. Qué mata. Bate de béisbol. Arroz Segaki. Creo que es básicamente inútil. Es la oferta barata. Por si no tienes pelas. Guau. Hemos vendido nuestro almacén entero. Muchas gracias a todos por vuestra participación en el show de hoy. La oferta de hoy ha terminado. Pero tendréis otra oportunidad de tres días. Empezando el próximo domingo. Nos vemos la próxima vez en el mismo Bad Canal. Escuchas la canción y Gley brevemente pegadiza otra vez. Aquí está una carrera de las ondas para ti. Blablablabla. Apagas la tele. Ok. Vamos a guardar y nos vamos a dejarlo ya. Pero por qué no me ha llamado Yosuke. Pensaba que era obligatorio ayudar a Yosuke. Oye, Yosuke, si vuelvo a la habitación me llamas. A lo mejor empieza a partir de mañana el evento de ayudar a Yosuke. Pero hemos guardado. Lo vamos a dejar aquí. Así que nos vemos la semana que viene. Sábado. Ahora sí. No el domingo. Hoy lo tenemos que hacer el domingo porque había Summer's Green Dawn Quick y había que verlo. Así que eso. Así que eso. Pero nada más. Nos vemos la semana que viene y puede que pesquemos. Y seguro que vamos al festival de verano. Y más cosas. Así que eso es bueno. Así que eso. Y luego. Verano está bien en este juego. Falta todo lo mejor todavía. Venga. Adiós copón. Adiós copón.